¡Hola Amsters de Mundo! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Recreando todos los mundos de los Sims 4. ¡Turruntón! Estamos ya con el mundo asiático, dejé la encuesta en Twitter y la mayoría de vosotros pidió que lo empezáramos un poco, así que let's go y me he puesto manos a la obra. Llevo dos semanas con este solar, ahora os contaré por qué, pero antes quiero que me digáis en los comentarios qué mundo queréis que haga el próximo solar. Decidme uno y el más votado, yo pues me pondré manos a la obra en ello. Entonces yo basé este solar que estáis viendo en uno que encontré en Pinterest, que sinceramente a mí me recordaba bastante a Avatar. Para qué nos vamos a engañar. Tenía como formaciones rocosas muy raras, mucha vegetación, era como medio místico, me recordaba un poco una mezcla de Skyrim, Avatar, Avatar el azul, aunque Avatar también las aventuras de Ang se llamaba. Bueno, no sé. Pero bueno, ¿qué pasa? Claro, yo rocas sabéis que las quiero mucho. Yo cuando pongo una roca, ahora con las herramientas de terreno me vuelvo loca y pongo 200. Y es un poco lo que me pasó en esta construcción. Lo cual llevó a una situación de desespero, amargura, de dos semanas, de estar colocando piedras. No podéis, o sea, llegó un momento que pensé, hago un directo solo colocando piedras, porque estaba yo ya que no podía más, ¿vale? Así que gran parte del paisajismo de este solar veréis que no lo vais a ver. Sencillamente. Porque habría estado, yo que sé, 16 horas poniendo piedras, ¿vale? Y justo cuando llegaba ya la mitad de las piedras colocadas, van los símbolos y me sacan la actualización en la que sacaron cosas del debug, ¿vale? O sea, pusieron las piedras de StrangerVille en el modo debug. ¿Que podría haberlos usado? Sí, pero el color no era el mismo. Así que no iba a borrar las mil piedras que había colocado y poner, ¿vale? Vale, no sé. Así que bueno, la próxima construcción que haga con piedras ya usaré las otras. Si me hubiesen dado más variedad de colores y no solo un tono de color, ¿vale? No sé. Pero bueno, a caballo regalado no le mires el dentado. Ah, entonces este es como un solar. Así, un castillo. Voy a decir que de estilo japonés futurista. No sé. Yo pido ya disculpas por si hay alguien de China, Corea, Japón y ve que meto la pata estrepitosamente con el estilo de casa que estoy haciendo, ¿vale? Prometo informarme más para el siguiente solar que haga. Sabéis que yo no he estudiado, la verdad, muchos como son los estilos en Asia. Si hay alguien que lo haya estudiado y tiene sus apuntes y me los quiere pasar, serán más que bienvenidos, pero lo cierto es que yo soy bastante novatilla en este tema. No sé. Yo siempre sé que veo un solar, ¿vale? Un templo de ahí, un castillo de alguna dinastía y digo, ¡buah, qué pasada! Y bueno, entonces yo me puse aquí con este castillito un poco a partir la pana, ¿vale? Porque quería que tuviesen muchos detalles. No tiene ni la mitad de detalles que me habría gustado, pero llegó un momento ya que me ofuscaba bastante. Es posible que hayáis visto un salto aquí, ¿vale? Pero no sé por qué esta grabación me está dando muchos problemas. No sé si porque lo grabé en varios días o qué pasó, pero no está como bien editado, así que disculpad las molestias, ¿vale? Sabéis que yo empecé a trabajar en enero en un lugar a jornada completa, lo cual me dejaba un día de vacaciones a la semana y la aprovechaba para estar con mi familia. Y todo el demás rato, ¿vale? Es que ponerme a construir sencillamente es que no me llamaba la atención. Así que es posible que hayáis visto que no hay ni la mitad de contenido que solíamos tener meses atrás, ¿vale? Pero simplemente es porque yo no tenía ganas, no podía poner, ¿vale? No tenía inspiración. Me salían truños asquerosos que no veas y dije, mira, para hacer esto mejor lo dejamos. Pero bueno, ahora me ha cambiado la jornada, me la han reducido, ¿vale? Porque yo estaba cubriendo una baja, la chica no va a volver. Así que a mí me han reducido, no sé, una cosa muy rara, pero bueno. Así que puedo otra vez tener horas para mí, ¿vale? Para ponerme a construir con los sims y estar bastantes horillas, ¿vale? Porque yo sabéis, no sé si os pasa a vosotros, pero yo si una construcción la parto en varios días ya pierdo el interés y me deja de salir bien. No sé, son cositas así raras que me pasan, pero bueno. Bueno, ay, tengo ya pensada la siguiente construcción, ¿vale? De que quiero hacer, no será de esta serie de recreando, ¿vale? Porque, ah, no sé, no sé, no sé. No sabría en qué mundo ponerlo, digamos. Vamos, así que lo haré, aparte, ¿vale? Es un solar que, sinceramente, se me ocurrió mientras miraba por, ¿cómo se llama? Por Instagram, ¿vale? No sé por qué razón, últimamente me salen construcciones todo el rato sin parar en Instagram. Y es un, ¡uh! Madre de Dios, Santo Antonio, glorioso. Y son todo como más ganas de construir. Y vi una que me llamó muy mucho la atención y es algo que no creo que mucha gente lo haya hecho. Vale, así que espero, ¿vale? Porque me pasa muchas veces que pienso, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y viene alguien y me lo hace un día antes de que yo empecé a construirlo. Y sabéis que a mí no me gusta repetir las mismas construcciones que hace otra gente. Porque sé que, quieras o no, aunque lo hayamos hecho aparte, totalmente diferente, las cooperaciones son odiosas. Y siempre habrá alguien que te venda y te dirá, ay, pero este no sé qué. Bueno, ya me tocó, ¿vale? Yo os lo cuento. Yo he hecho dos veces el solar de Hogwarts. Y me viene gente, ¿vale? Y medio insultándome. Es que se parece mucho, coño. Si los dos hemos hecho Hogwarts, ¿vale? Pues se va a parecer, hijo mío. No sé. Ay. Perdonad que os diga esto, pero a veces tengo que desquitarme porque, ¿vale? Son comentarios de gente que ni he suscriptor del canal. Y dices, hijo mío, para decirme esto, pues vete a tu casa, ¿no? Yo no vengo a tu casa cuando estás tranquilo y te suelto paparranadas que nada tienen que ver. Ay. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me he olvidado de la serie de Disney, ¿vale? Nada. Ahora espero poder volver otra vez a la manía, ¿vale? De dos, hay de dos vídeos a la semana si tengo tiempo porque yo disfruto mucho haciéndolo. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Me estoy dejando así los vídeos de investigación, de opinión que a vosotros os gustan mucho. Tutoriales, ¿vale? Tengo un tutorial que mucha gente fue por el que me encontró, que era el de los cimientos, ¿vale? Que se ha quedado obstruido, fuscado y ya no sirve para nada. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque, a ver, han cambiado, ¿vale? Como funciona el sistema de cimientos y cada día me llega un mensaje de Es que esto ya no es así. Así que tengo que daros ya por fin el tutorial como Dios manda para que podáis trabajar en los cimientos que tocan. ¡Ay! ¡Qué cruz más grande de vida, eh! No sé. Bueno, veis ahora que estoy como haciendo un... ¡Uy! Un... No sé cómo... ¿Cómo se llama? Una págoda moderna futurista... No sé, mi idea es que por aquí pasen tus sims, ¿no? Y cojan el caminito que sube por encima la colinita hasta llegar arriba del todo Y luego cuando están arriba, pues... Pueden o mirar el paisaje, volver a bajar o tirarse, ¿vale? De arriba a abajo. No sé, eso ya depende de lo que vosotros queráis que hagan vuestros sims. Yo ya... Si queréis hacer un similicidio... Yo no soy quien para evitarlo. Así que, bueno, cada uno a su rollo. Y acá me acaba de llegar la notificación ahora de YouTube De que ya somos 11.000 suscriptores Así que os quiero dar muchísimas gracias, de verdad Poquito a poquito vamos creciendo Y ya sabéis que yo soy una persona muy, 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 muy tímida Y saber que, pues... Hay gente que le gusta lo que creo Y que se anima, ¿vale? A escucharme en los vídeos o a ver lo que yo subo Me llega de orgullo y satisfacción Y... pues esas cosillas ¿Y qué más? Ah, bueno, me vais discutiéndome aquí un poco con... Ah... ¿Cómo se llama? Con el terreno, ¿vale? Un poco peleándome ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora estaba pensando Haremos, creo que... Un día que tenga fiesta o así O la tarde libre Un directo creando a los sims que habitarán, ¿vale? En general todo este mundo Porque... No sé Tengo bastantes, bastantes ideas Aquí yo creo que viven los guardianes del cielo, ¿vale? Que será una pareja, pues, que vigila Un poco lo que sucede En Brindleton Bay Le deberíamos cambiar de nombre a otra cosa Pero... pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y me veis ahí ya Discutiéndome modo on Con las herramientas de terreno ¿Vale? Me estaba ofuscando un poco Porque no salía como yo quería Si hubiese una opción como... ¿Cómo se dice? De escarpear ¿Vale? Ay... Es que estuve jugando ayer al Planet Coaster ¿Vale? Y tienen una opción que es como la montaña Para hacerla más escarpada Más natural No tan como plastilina Que se ve un poco en los sims No sé Y si hubiese la opción de poner rocas y todo eso Buah Ya sería el Nova más fantástico y maravilloso Pero bueno No le pidas peras al Olmo Algún día quizás en los sims 5 o... Porque yo creo que en los sims 4 no va a llegar ese momento Pero bueno Ay... De aquí a un mes Es el EA Play, ¿no? Supongo que anunciarán... Anunciarán algún pack o alguna expansión o algo así, creo yo Más o menos Bueno, ya que estáis ahí Habéis empezado a ver cómo empezaba el desastre de las rocas Y ha habido un corte aquí Y ha... ¡Wiii! Porque sencillamente O sea No creo que me hubieses apreciado Durante 5 minutos A cámara Por 7, ¿vale? Ir colocando piedras Y cosas así Para tapar el terreno Pero bueno Además que estoy feliz Porque ya Otras veces he grabado El comentario de Speed Build Y aún no estaba amueblado Pero este está amueblado Y on point Y queda muy bien el interior, ¿vale? Así que Estoy happy 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 flower Ah, pero bueno Ay, tengo que subir a este solar Creo yo A la galería Si me acuerdo ¿Vale? Le pondré Temple of the Sky O algo así Pero bueno Chicos Y chicas Y personas Y todo, ¿vale? Bueno Veis ahí un poco el paisajismo Así para que os hagáis un poco la idea Pero decidme en los comentarios Si habéis llegado hasta aquí, ¿vale? Comentadme un girasol Para que yo sepa que sois fieles Ya habéis llegado hasta el final Y me habéis estado escuchando Dando la lata Que ya es bastante Para que nos vamos a engañar Y Decidme Que mundo Queréis que sea el siguiente Que empiece Y la verdad Muchas gracias a todos Por el apoyo Que me estáis dando Y por las Alegrías Y Y Y todo ¿Vale? Por aguantarme Por todo cariño Y no sé qué más deciros Próximo comentario Me lo preparan más Al menos me traigo Cuatro chistes Y así os reís Un poco No sé Creo yo Pero bueno chicos De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Acompañándome Y nos vemos ya En el siguiente vídeo Chao